El caso ocurre en República Dominicana, en un sector de Santo Domingo, en el pueblo de Las Salinas. Ahí, en ese lugar, hay más de 30 familias con hijos hermafroditas. Se dice que deberían existir 4 o 5 personas hermafroditas a cada un millón de habitantes. ¿Qué pasa en esta localidad? ¿Qué pasa en este lugar? ¿Por qué? ¿Es una maldición? ¿Es una bendición? ¿Qué ocurre ahí, Cristian? Muchas veces, a veces la ciencia se queda corta, ¿no? Se queda chica. De pronto, ¿cómo explicar este tremendo misterio que ha dado origen a los más grandes reportajes de todas las cadenas de televisión del mundo? Julio, durante toda la semana me he dedicado a investigar las causas de la situación que se está viviendo en República Dominicana. Y desde mi punto de vista, hay una maldición. Yo quiero hablar de la maldición, pero ¿podemos esperar un rato después de ver el documento que hicimos? ¿Qué dice la iglesia, Hugo? Estamos hablando de seres humanos que nacen con los dos sexos. Platón decía hace mucho tiempo atrás que el hombre era esférico, ¿no? Y que se dividía en dos mitades que estaban en constante búsqueda después. Además, porque la tradición de la creación del hombre entre los griegos, en la mitología griega, el hombre era andrógeno. Así es. O sea, por un lado hombre y por otro lado mujer. Entonces los dioses los partieron con un hilo, como quien parte una naranja. Y desde ese momento, cada mitad se busca así. Hasta el día de hoy, nosotros decimos, después de tres mil años, hay que buscar la media naranja. Bueno, el problema es que exactamente lo que ocurre, y que lo plantea Platón, hasta cierto modo, en los descubrimientos que ahora se han hecho nuevos, dicen que todos los seres humanos tienen una parte, la mayor parte del caso de los varones, que es hombre, y algo de femenino igual, y al revés. Por eso ustedes saben el famoso chiste de su amigo Berlusconi cuando dijo, lo que es a mí, la parte lesbiana mía, perdón, la parte femenina mía es lesbiana. Ustedes saben cómo es el señor este. Bueno, entonces el problema que pasa es que lo que importa es, esto nos enseña a nosotros, que el ser humano, el individuo, no es solamente el cuerpo, sino que también lo es el espíritu y la citis. Es que hay que tomarla en cuenta, en lo completo, para poder determinar cuál es el género de cada persona. Porque todas estas personas tienen un género más o menos determinado, sino totalmente intensivo. Lo que pasa es que tienen una situación de vida, que es precisamente imprecisa, desde el punto de vista corporal. ¿Maldición o bendición? A mí me pasa algo con esto, me llama mucho la atención cómo esto refleja para mí otra cosa. Para mí, tal vez no para todo el mundo. Me llama la atención cómo esto que hay detrás de lo que nosotros identificamos como la personalidad de uno, el cuerpo físico, ¿cierto? Esto que hay detrás logra tal vez manifestarse, me da la sensación que se manifiesta este lado espiritual que nosotros tenemos. Fíjate que el tarot se refiere mucho a la androginia, en prácticamente todas sus cartas. Si ustedes ven acá la carta del diablo, tiene seno cierto de mujer y tiene órgano sexual masculino, tiene un pene. Si uno ve, por ejemplo, la emperatriz, que es mujer, claramente mujer, tiene una nuez de Adán. Si uno ve, la papisa que es tan casta, tan pura, tiene una figura fálica acá, o podría interpretarse como una figura fálica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? La divinidad es andrógina. Nosotros, esencialmente, como seres divinos que son, somos andróginos. Nosotros tenemos un cerebro que está partido por la mitad donde uno es masculino y otro femenino. Esto es más allá de hombre y mujer, ¿cierto? Esto es nuestra esencia. Álvaro, ¿qué te parece si volvemos a conversar de todo esto? Porque viajamos a República Dominicana. Estuvimos en Santo Domingo. Estuvimos con los protagonistas. Carlos Alberto López viajó. Este es el informe de la hermandad. A continuación, cierto, pero inexplicable. Apenas escuchamos de República Dominicana, inevitablemente se nos vienen a la mente las más paradisíacas vacaciones. Pero este increíble país también tiene otra cara. La de las necesidades, el desempleo y la pobreza. Y donde también se esconde un misterio que la ciencia aún no logra resolver. ¿Por qué en el sector de Salinas, al interior de la provincia de Barahona, han proliferado tanto los casos de niños hermafroditas? Y yo siempre los cría como hembra, los ponía vestidos. Aquí no sé por qué se ha desarrollado tanto el hermafroditismo aquí, porque yo tengo todavía familias también que son así. Yo defino esto como un error de la naturaleza. Hasta ahora no tenemos la causa definida. ¿Error de la naturaleza o un problema genético? Una pregunta que hasta hoy no tiene respuesta, pero sí muchos casos que son dignos de estudio. Los Inexplicables Hermafroditas de República Dominicana Santo Domingo es la capital de República Dominicana. A dos horas y media en dirección al noreste, se encuentra Punta Cana y todos los resorts de ensueño. Pero nuestro destino es en sentido contrario. Nos dirigimos hacia el sur profundo, donde sabemos existe este fenómeno que hasta hoy se encuentra sin resolver. El por qué han proliferado los casos de hermafroditismo. Llegamos a Barahona, nuestro punto de partida a la zona de Salinas. Nos comenzamos a internar, pasando por decenas de pequeños pueblos. En todos queda en evidencia el desempleo y que a pesar de las carencias, no falta la alegría. Estas imágenes corresponden a la lista. Aquí hay varios casos de hermafroditas, pero si nos subamos a Salinas, la cifra aún es más decidora. Yo diría que hay más de 20 personas, más de 20 prácticamente, más de 20 jóvenes, personas mayores. Que si usted investiga, donde hay uno, hay otro familiar también que está, que es de la misma condición. Si consideramos que en la zona la población alcanza a unas 6.000 personas, la proporción no deja de ser preocupante. Varios casos en una familia. Y sigue creciendo, o sea que tiene que haber más de 20 casos. El caso aumenta, pero nos gustaría que un día de verdad nos dijeran exactitud de dónde proviene. Si es general, si es generativo, si es que viene de generación, o es que algo lo produce. Como dicen que es la sal, pero todavía no han podido llegar a fondo de que la sal. No nos han dado esa certeza. El pueblo de Salinas tiene ese nombre debido a una mina de sal que se ubica en las afueras. Para muchos, la hipótesis más plausible para entender el fenómeno que se gesta en el vientre materno. Desde el maravilloso instante de la gestación, pasan a lo menos ocho semanas hasta que recién nos diferenciamos. Es aquí cuando los hombres liberan testosterona, lo que se traduce en que en ellos comience a desarrollarse el pene. Si usted con el pene de un hombre, de un hombre, y lo bala hacia atrás, es como si fuera la vagina. Entonces, en la mujer, tiene los dos labios grandes, que serían los testículos de un hombre. En los casos, es más probable que tiene los labios y tiene los testículos ahí mismo. En términos simples, son personas que nacen con los dos sexos, uno más desarrollado que otro. Desde que él nació, yo mismo lo llevé allá cuando el parto, lo dieron al doctor, me lo dieron. Cuando me lo pasaron, así, mira tu hija. Los dos, tú como saben, ella, me lo pasó, mira tu hija, Carla. Tu cara, Carla Raizangri. Se fue levantando, levantando. Simplemente después, con el tiempo, nosotros fuimos reconociendo. Él mismo fue demostrando lo de él. Con el paso de los años, Carla Raizangri, como fue bautizada, comenzó a cambiar. No, yo no me sentía cómodo de niña porque cuando yo veía a los machos jugando, que eso es lo que me gustaba jugar yo, yo me metía a jugar y la mujer, la gente grande, decían que yo soy quieto y quieto de los otros. Y llamaban a mi padre, y me pago hacia casa hasta que me cambiaron. Hoy, es Carlitos. Sus padres entendieron que no podían obligar a que fuera niña, si realmente él se sentía un barrón. ¿No te gustaba jugar con muñecas? ¿Eh? No. ¿Con qué te gustaba jugar? Con carro y baño y esa vaina, así. ¿Te gustaba jugar con los hombres? Sí. No había dudas, estaba atrapado en un cuerpo que no le agradaba. Si bien de pequeña era una niña, hoy a los 12 años ya es todo un varón. Su primer gran cambio fue cortarse el pelo. Como fue registrado en estas imágenes de la BBC, cuando Carlita se transformó en Carlitos. ¿Cómo fue cuando te cortaste el pelo? Me sentí mejor, me sentí más aliviado y más feliz. Antes le decían manita y ahora me lo voy a decir. Manita. Desde que comenzó la escuela era bestia de hembra con mosca, la raiciana. Luego después, fue ayer en la misma escuela, reconociendo que él, fue reconociéndolo de él, que quería que lo habitamos con ropa de macho. Lo pusimos y luego allá fuimos. Fuimos allá a la escuela, le explicaban a los muchachos que esto y esto y ahí salió todo bien. Ahora mismo, esa niña que pasa a ser el niño, que es un niño, tiene que respetarlo y llamarle o mojarlo. No relajarla, respetarla entre la aula. Ya ustedes lo saben, si no lo hacen, van a ser sancionadas en la dirección. Es en los colegios aquí en la zona de Barahona y en los pueblos hacia el interior, en República Dominicana, donde los niños hermafroditas se enfrentan a dos situaciones muy complejas. Punto uno, las bromas de sus compañeros. Y en segundo lugar, el momento de pasar la lista. Muchos de ellos tienen nombres femeninos, pero su apariencia es completamente la de un varón. Me relajaban y a mí me tenían que sacar todos los días peleando y bailar. ¿Te molestaban un poco? ¿Y hoy en día? Hoy en día no me molestan. Ya porque ya la etapa está ahora más, que yo soy más hombre, ya no me bocían. Pero Carlitos no es el único de su familia con este problema. En este colegio del sector de Angostura, estudia a su prima. Cátero en Terreno Azul. Y ahora, ¿cómo te dicen? Cácero. Al igual que Carlitos, su apariencia es la de todo un hombre. Lo vestíamos de hembra, de niña, con vestido, muñeca, y después fue desarrollando. Se puso aguja con los machos, que dejó de ponerse vestido, que no le gustaba la muñeca, que lo que le gustaba era pintola y carro. Hace unos años, llegó a este colegio. Todo parecía normal, hasta ver sus documentos. Él tenía como nombre en sus expedientes, su hasta nacimiento, Cácerin. Cuando él viene al inicio, él como que no era de agrado de él que le digan Cácerin. Entonces nosotros acá, junto de los demás maestros, le pusimos Cástulo. Y todos los compañeros, su reacción, sus cambios, toda su relación como si fuera un niño normal. Un niño común, corriente, completo. Yo lo tomo así como todo el mundo. ¿Esperan ahora legalmente cambiar su nombre? Sí, hay que cambiárselo. Hay que cambiárselo, porque ya la profesora me dijo a mí que hay que cambiárselo. Pero él se siente un poco avergüenzado por la forma que tiene. Él quisiera hallar a alguien que lo ayude y lo ponga en una forma que sea correctamente. Quisiera hallar a alguien que lo apoye y lo ayude cambiarlo de forma. ¿Es hembra o varón? Que sea un solo nivel. Ese alguien podría ser el doctor Antonio Cruz Giminián. Él encabeza una fundación que atiende gratuitamente a numerosos dominicanos para superar las más variadas dolencias. Fue él junto a su equipo médico quien operó en dos oportunidades a este joven. Mire, a mí me quedan como si fuera una niña. Y yo iba desarrollando un cuerpo que yo ve que no era de niña. Y veo que me salen dos tetículos ahí abajo. Y yo me lo atiendo. Y yo digo, yo tengo unas bolas ahí, unas pelotas. Y así me fui de cuenta, dando cuenta que eran dos tetículos que tenía abajo. En estas fotografías se aprecia cómo era Johnny antes de su cambio. Cuando él era pequeñito, que estaba ya creciendo, que comenzaba a caminar. Y después fue creciendo, fue creciendo. Y yo le notaba que él no era igual que yo. Yo lo notaba. Yo le decía, claro, que a mi hermana. Que él no era igual que nosotros. Cuando él nació, yo para mí era hembra. Y a través del tiempo, que fue creciendo y creciendo, nosotros lo vestíamos de hembra. Y entonces él vino y se vestía de macho. Se quitaba la de hembra y se ponía la de macho. Fue sometido a dos complejas intervenciones quirúrgicas en la clínica del doctor Cruz Giminean. El paciente se intervino y se le hizo una cirugía reconstructiva. Por la parte de ginecología se le hizo una cirugía de cierre total de la vagina. De la pseudo vagina que tenía. Porque los pacientes no tienen, por lo general, órganos femeninos. Porque fenotípicamente era varón. Y se hizo una reconstrucción total de la uretra. Una uretroplastía. Donde se le coloca una sonda, se deja por un tiempo y se espera la recuperación. El que tiene una peruca no quiere que le vean la cabeza. El que tiene un diente potizo, artificial, no quiere que se lo vean. Trata de disimularlo. Más una parte como esta, un hombre, que le gusta a las mujeres. Y este muchacho llega adulto, profesional, pero entonces tenía vergüenza a expresar eso. Vino aquí, lo corregimos, le cerramos su vaina, le damos los teticos, el pene que estaba encolvado, lo damos más. Ese hombre es feliz. ¿Eres feliz? Sí. ¿Cuál es tu mayor anhelo? Bueno, anhelo, estar con mi familia todo el tiempo. Y lo increíble es que no es el único en su familia. Y él se vestía de hembra, se pintaba mucho la boca. Una hembra. Después se fue de aquí, ya estaba grandecito ya, se fue de aquí y como que al crecer, él como que buscó como lo todo y vaina y lo operaron. Fue sin varón. Él está en España. Ajá. Y es altista allá en España. Ese hijo de un hermano de Mario mío, él también era así, pero la mamá lo llevó al médico cuando lo llevó. Y le dijeron que era así, cuando él estuvo así, grandecito, ya la mamá lo llevó al médico. Dijen que era macho y hembra. Y después, con el tiempo, ahí mismo en la Cruz de Milán lo operan también. La operación no asegura que en el futuro puedan tener hijos, pero sin duda es un gran alivio, pues les brinda normalidad. Es lo que quieren los padres de Carlitos y de Cástulo. Que hallara a alguien que no lo apoyara, en convertírmelo en varón. Ese sería mi éxito. Y el éxito para él. Y el éxito para él. Que él quiere ser todo un hombre. Lo que debería cambiar la sede y no llamarme Cátus, no Cástulo, para que mis amigos todo el tiempo y me llamen así. ¿Eres un niño feliz? Sí. ¿Y qué te haría aún más feliz? Esperándolo. Y a cambiándome la sede. ¿Qué es lo que más te gustaría que pasara en tu vida? Operar. Y ayudar a mi papá y mi mamá a arreglar la casita. Que eso es lo único que tenemos. Y ser profesional. Tras la visita de nuestro programa La Hermandad a República Dominicana, entregamos todos estos datos al doctor Cruz Giminián. Quien se comprometió a operarlos y brindarles el apoyo psicológico tanto a Cástulo como a Carlitos. Dos casos sorprendentes que se incuban en el sur profundo del país, al que llegamos en busca de respuestas. Hasta ahora no tenemos la causa definida, se han hecho muchas investigaciones, generalmente es en esa zona que se produce, pero no hay nada específico que te diga cuál es la causa. Un problema con componente genético, pero que en Barahona, República Dominicana, es más común y real que en cualquier otra parte del mundo. Un verdadero misterio el que se vive en Barahona, ahí en el pueblo de La Salina o pueblo de Salina en República Dominicana. Cristian, tú decías que habías investigado el caso durante la semana. Así es querido Julio y Hermandad, y mira, yo voy a explicar lo que llamo la maldición del pueblo de Salinas que está afectando a estas personas. Mira, primer elemento, para la ciencia médica el hermasfroditismo es una patología, es una enfermedad, que no tiene explicación y que no tiene causa, no se sabe. Es decir, estas personas que tienen un ovario y un testículo, no se sabe por qué nacen así. Eso es el hecho de la causa. Pero hay unas investigaciones que se han hecho en animales y han determinado esas investigaciones que la exposición a pesticidas utilizados por la agricultura causa el hermasfroditismo en animales. Esos son los dos grandes hechos de la causa para partir. Entonces, yo me fui a la geografía y me fui a conocer más en detalle los pueblos de República Dominicana y particularmente del sur, donde hay muchísima pobreza. Y ahí, al lado de Salinas, a prácticamente 50 kilómetros, existe el pueblo de Haifa. El pueblo de Haifa es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta por todo lo que es el envenenamiento por plomo, a 50 kilómetros. Entonces, la gente que nace ahí tiene ese saturnismo por plomo, envenenamiento por plomo, que le genera problemas de aprendizaje a los niños, que le genera problemas renales y también problemas de crecimiento a 50 kilómetros de Salinas. Y Salinas me fui a meter en todo lo que son sus actividades económicas sumidas en la pobreza, sumidas en la cesantía. Y es un pueblo y la región de Barahona principalmente agrícola. Y cuando me fui a meter, lo que hacen los grandes agricultores en la región de Barahona, tienen un cóctel en la región de pesticidas de los más variados tipos. Entonces, la maldición desde mi punto de vista que está sufriendo Salinas, es la maldición de los pesticidas utilizados por la agricultura en esa región y que estaría causando el hermasfroditismo de esos niños que acabamos de conocer. Y es más, tenemos que recordar que gracias a los pesticidas de la agricultura, utilizados en nuestro país también, pero por toneladas y en todo el mundo, se están extinguiendo las abejas. Entonces, desde mi punto de vista, aquí está la maldición de los pesticidas utilizados por la agricultura sobre el pueblo de más pobre, una de las regiones más pobres del sur de República Dominicana, que es Barahona. Y tú tenías una teoría también sobre esto. Con respecto a lo que dices, bueno, me acordé mientras te escuchaba que en el norte de Chile hay mucho mineral en la tierra, en el agua. De hecho, es casi imposible consumir agua de la llave, sino que tiene que ser en bidones. Y se han visto muchos casos de personas que han presentado enfermedades de leucemias, de cánceres en la zona norte. Yo lo he visto muy de cerca por mi esposo. Entonces, me llama mucho la atención eso. Además, según los estudios hechos del año 2016, anualmente en Chile están naciendo alrededor de 50 niños hermafroditas. Por lo tanto, esta cifra puede ir subiendo de 50 a muchos más que a lo mejor no han sido diagnosticados. ¿Y estos niños nacen fundamentalmente en la zona norte? Principalmente en la zona norte. Entonces, son datos que no hay que olvidar porque si bien lo que está pasando en la salina tiene mucho que ver también con lo que está pasando acá en Chile. Allá son muchos más casos. Sin embargo, tiene que ver lo mismo. La toxicidad, los químicos que nos están afectando. Cuando se creó el hombre, yo tengo una teoría bien particular. Cuando Dios crea al hombre, dice, Dios creó al hombre y de una costilla sacó a la mujer. También podría ser una teoría, y esto ya mucho más avanzado, una teoría que tengo yo, que a lo mejor esa costilla no es física, sino que esa costilla es una costilla del ADN y que de ese ADN se haya sacado la mujer. De hecho, cuando yo pregunto cómo se llamaba el primer hombre en la Tierra, es Adán. Sin embargo, si uno a Adán le quita la A, la segunda A, queda ADN. Por lo tanto, también podría ser un caso de clonación que haya existido años atrás y que hayan estado mucho más avanzados que nosotros. Entonces, hay muchas teorías, muchas teorías que nos pueden llevar al mismo tema. Interesante esa teoría. Adán, tú hablabas un poco del tarot. Sí. Hablabas un poco de que tenía rasgos que tenían que ver con el mafroditismo, por lo menos con este ser humano único. Más que con lo de mafrodito, ¿cierto? Tiene que ver con la androginia. Yo tengo dos teorías, y creo que por supuesto que tienen que haber ciertos factores que colaboren para que esto se materialice, para que llegue al cuerpo físico, ¿cierto? La primera teoría es la que acabo de mencionar, que tiene que ver con el hecho de que nosotros esencialmente tenemos un lado masculino y un lado femenino indiferente si somos hombres o mujeres. Venimos dentro de un hombre y de una mujer. Y espiritualmente podemos también describir esto como que somos creados por una divinidad que no es masculina, no es puramente masculina, sino que es masculina y femenina. Ahora está muy de moda desde hace años ya atrás la diosa, ¿cierto? La adoración a la diosa. Entonces, estamos integrando lo femenino. Y la otra teoría tiene que ver con que en esta separatividad que tenemos, en esta fragmentación donde una cosa es esto o es esto o es esto otro, hay alguien en la nota, en el reportaje que dice, es hembra o varón, uno de los dos. No puede ser ambos. No lo podemos concebir como ambos al mismo tiempo. Esa es nuestra gran dificultad. Pero yo diría que también familiarmente, como siempre digo, socialmente y culturalmente, se producen también factores que pueden llevar a que alguien, como respuesta, nazca, por ejemplo, al interior de una familia, de una sociedad y de una cultura, con ambos sexos. Es bien interesante eso. Es como que tenemos algo que, algo nos dice, es pareciera que tenemos que aprender algo, reflexionar algo sobre eso. Pero la religión, la modernidad aportaba a polarizar la sexualidad de las personas, también el género, pero también la sexualidad de las personas. Yo no sé si Las Memorias del Fuego, de Eduardo Galeano, dedica varios capítulos a él en una investigación, no es ficción, una investigación que hizo en Las Memorias del Fuego. Habla del Caribe, precisamente, y habla que en el Caribe los pueblos originarios eran bisexuales. Y la gran masa de la población era bisexual. De hecho, ahí están escritas algunas atrocidades de los conquistadores que llegaron a España en ese momento, que los ahogaban en ese mar caribeño, porque eran bisexuales, digamos, los mataban en el mar. Entonces, claro, quizás la forma que tenían de relacionarse, o de vivir, o vivían su sexualidad a plenitud de otra forma, los pueblos originarios, también llega a una intromisión, una transcultura también hay en medio, que ve el mundo de una forma, que es la que hoy día, entre comillas, creemos correcta. Ahora, yo promuevo el aceptarnos con el género que nosotros nacemos. O sea, si yo nazco hombre, me acepto como hombre. Pero no puedo dejar de aceptar la contraparte, que es, en el fondo, una sola pieza dentro de mí, que es ese lado femenino. Hay algo muy relevante que, para complementar los dos comentarios que acaban de hacer, que desde mi punto de vista es trascendental. Mira, ¿de dónde provienen todos los humanos? Todos, 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 provenimos de un huevo fecundado. Es decir, en los primeros instantes, cuando se junta el gameto femenino con el masculino, forman un huevo que es propiamente tal, una biunidad. Los primeros días, sobre todo, las primeras horas, son una biunidad que reflejan precisamente nuestro más profundo origen divino en este huevo, en este cigoto, que es nuestra matriz. Porque después acentúa o el X o el Y, somos hombres o mujeres, o en el caso de los hermafroditas, son casos excepcionales, son muy pocos. Pero eso también nos recuerda algo muy trascendental. La visión cosmológica del origen del universo hoy día, parte el universo de un huevo cósmico. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros realmente, es muy importante lo que tú señalas, porque el Big Bang, la teoría de la gran explosión, parte de un huevo cósmico. Es decir, un cosmos formándose a partir de un huevo, que es la biunidad, una cosmogénesis que se refleja en una antropogénesis, porque todos nosotros nacemos de huevos. Los animales, todos nacen de huevos, unos huevos adentro del agua de la mamá, otros afuera. La divinidad más lejana, o dicho de otra forma, la primera persona que nombró la palabra Dios en la tierra, se llamó Krishna, hace más de 5.000 años. Y Krishna nombró a Dios, en el sánscrito original, como Dieus o Diaus. ¿Y qué era Dieus o Diaus? Del cual deriva Zeus, Deus, Dios. Era precisamente una biunidad divina gobernante, él, ella, unidos en un huevo. Lo he dicho, queridos amigos. Para ilustrar lo que estábamos hablando acá, esta carta se llama, originalmente, la gente la conoce como la torre, originalmente en el tarot de Marsella, la Maison Dieu en francés, que es la casa Dios, no es la casa de Dios, es la casa Dios, según como está escrita. Y este edificio que está acá, esta construcción, tiene principalmente color carne, el color de los personajes del tarot, los personajes humanos del tarot. Es decir, es un cuerpo vivo, es nuestro cuerpo, y que hay en nuestro cuerpo la divinidad, que está o saliendo o entrando, es ambiguo esto. Pero además, salen del edificio dos entidades, dos personajes, dos seres. Podemos decir que el de la izquierda a lo mejor es femenino, y el de la derecha es masculino. Uno sale a medias. Entonces, nosotros tendemos a desarrollar uno solo de ellos. Además, en la carta número 16, el mafrodito viene la palabra, ¿cierto?, del mito griego. Hugo, ¿por qué la relación? Perdón, perdón, del mito griego, ¿cierto? Por cierto, sí. El mafrodito, tú lo tienes ahí, ¿cierto? Queridos amigos, la unión de Hermes con Afrodita. Afrodita, claro. Efectivamente. A los 16 años, él va, él sale, ¿cierto?, se escapa del lugar donde está, y se encuentra con la ninfa, Arcano 16. A los 16 años, él se fusiona con esta ninfa. Explícalo tú, Cristiano, que tienes la tatua. Por supuesto. Este es una copia de Hermasfrodito de Pérgamo, 300 años antes de Cristo. Cuenta el mito que Hermasfrodito fue hijo de Hermes, dios griego mensajero, y del comercio, con Afrodita, la diosa griega también del amor y de la belleza. Y de los ladrones también Mercurio, porque Mercurio es el latino. Mercurio, el mercurio para los... Pero eso es el Mercurio romano. Romano, es el equivalente. El equivalente. Y Afrodita, Venus, el equivalente. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hermasfrodito fue criado Hermasfrodito por las ninfas, y creció como un hombre muy bello, muy varonil, y paseando por el Icarnazo en aquel tiempo, en toda la región griega antigua. El sol estaba muy fuerte, cuenta el mito, y encontró un lago. Hermasfrodito se lanzó al lago desnudo, y el lago estaba habitado por una ninfa que se llamaba Salmosis. Y Salmosis, al ver el cuerpo de Hermasfrodito desnudo, se acercó a él, y lo trató de abrazar para amarlo. Hermasfrodito lo rechazó. Cuando rechaza a la ninfa, la ninfa invoca a los dioses con las siguientes palabras, y dice, Te debates en vano, hombre cruel. Dioses, haced que nada pueda jamás separarlo de mí, ni separarme de él. Y los dioses le cumplieron su deseo, y la juntaron a Hermasfrodita con la ninfa en un solo cuerpo. Es decir, desde aquel tiempo está el recuerdo de estas personas que nacían con dos sexos. ¿Y qué le pide él a los dioses cristianos, a sus dioses, a sus padres? Él le pide que todos los que lleguen a él, que se acerquen a ese, ¿cierto? A ese lago. A ese lago, se fusione, o se transformen en él. El que se metía al lago, también terminaba siendo de dos sexos. Como un reconocimiento. Y vamos a...